Que difícil es secar la fuente inagotable de la voz Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando sienta el corazón Un gran dolor Que bonito es Que tras la lluvia del verano salga el sol Y el pavimento adquiera un brillo de charol Que tu sonrisa me devuelva la ilusión Que ayer perdí Que grande es sentir mi corazón Latir así en chino de emoción Poder oír tu dulce voz Besarte con pasión Y acariciarte Y no perder Un solo instante De ser para ti Un gran amor Que bonito es Que estés conmigo Cuando empiece a amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha concebido noche y día Que ha concebido noche y día Estremecer mi corazón Mi corazón Cuando empiece a amanecer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.